La estancia de San Juan Siempre la presto por la foto a la abuela después A la rosada esta Claro, viste usted La gran final Ahí estamos Vamos con el gringo y el Ariel San José de Feliciano Pablo Espíndola nombraba El otro de la porteña de Saus Representaba Estos dos lindos montados Que los hombres nos trajeron Son del ambiente campero Por eso grito al quebracho Pa' felicitarle al hombre En las carreras del cacho Bueno, y ahí nos vamos con la final Gracias, nos vamos con la final Vamos nuestro, vamos gringo y flores No se quieren regalar nada a unos y a otros Pero nos vamos a ir con la final, señores Y se vienen las clinas Y ahora me gustan El tranco, me gustan El tranco, me gustan El tranco, me gustan Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue la final Ya por el uno Y va corriendo Por el dos La Entre Ríos, señores Doblaron pareja La Rosada Por algo está en la final, señores No le regala nada La Entre Ríos Y ahí está Y doblaron Parejón Doblo en punta La Entre Ríos, señores Corriente Que va peleando Y a la vuelta Y a la vuelta Y doblaron Primero la Entre Ríos, señores ¡Bien! ¡Bien! Un aplauso Para el lindo Feo del hombre De San José Feliciano ¡A la estancia San Juan! ¡A la estancia San Juan! Departamento Entre Ríos ¡Un verso gancho le envío De aquí De este festival ¡Vamos a él! Un participante Caray El que acá le hizo presente En las carreras del Tacho Mostrando que es un valiente La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Ojo Que al 9 de noviembre Se pueden encontrar Al 9 de noviembre Coyan los mejores competidores De la zona Con una intención De mil pesos ¿Eh? Los mejores competidores De la prueba De Tacho Coyan El 9 de noviembre En la fiesta Al Sauseño Y se pueden llegar A encontrar nuevamente Felicitaciones Y el aplauso Para el grupo Ahí está La vuelta La vuelta De la vuelta De los ganadores El gringo Flores Estancia San Juan Ariel Quiroz Felicitaciones A los muchachos Bueno Los que quieran Participar